Al final todos sabemos que esto es un juicio que va a depender de lo que el gobierno nacional decida y de lo que el partido del gobierno decida, así que ojalá hubiese justicia en este país y si hay justicia en este país, créanme que si hay justicia en este país, nada va a ocurrir y Leopoldo López debería estar libre como nunca de haber estado preso en las calles de Venezuela. Hoy lo están queriendo castigar simplemente por alzar su voz y es la mejor demostración de que en este país lo que tenemos es una justicia que está al servicio del gobierno nacional y no al servicio de los intereses de la mayoría. Lo bueno de esto es que todo el mundo, todo el pueblo venezolano, todo el pueblo caraqueño sabe perfectamente, perfectamente que esta justicia no es la que queremos nosotros. La justicia que queremos nosotros es la que no existan colectivos armados y que bajo la chapa de decirse oficialistas puedan actuar libremente en las calles y en los barrios. El pueblo venezolano lo que quiere es poder llegar a su barrio y a su comunidad sin la necesidad de tener que ver visto como por ejemplo a un familiar ha sido atracado.